hola amigos de youtube les saludo a su amigo master de city trayéndoles un nuevo vídeo de dragon city y bueno el día de hoy como ven ha aparecido este parece que en social point ha ocurrido a raíz de lo ocurrido con la colección de dragon raíz estoy tratando de enmendar sus errores los bugs de lo que es el del juego y a la mayoría le ha aparecido esto de este mensaje de cuando inician el juego de que habíamos donado un cofre de alianza y no lo recibiste debimos de problemas técnicos y bueno pero que esta hora te rogamos disculpas por cualquier inconveniente causado bueno ya nos dan lo que es un cofre de alianza en grado 4 grados nivel 4 nivel 5 creo pero como digo me parece bien que él en la compañía social point se haga cargo y bueno ya ve responsable y sepa reconocer sus errores que su juego no es perfecto y bueno pues vamos a no vamos a desperdiciar su amabilidad y vamos a reclamar esta es el cofre del nivel 4 supuestamente vamos a abrirlo ahora es sorbes más sorbes en primera sorbes de un volcán pues como dicen el refrán caballo regalado no se le miran los dientes y bueno pues es bienvenido cualquier cosa que venga gratis que sea gratis en este caso de social point que rara vez ocurre y bueno que no era esto haciendo el juego el día de hoy pues ya salió el famoso dragón graduación que ya les había mencionado que vamos a recibir su esquí en lo que es el aniversario este calendario aniversario que tenemos que reclamar a partir de lo que es el esta semana que se viene el día que empieza el día 4 o sea el día de mañana ya tendríamos que estar reclamando lo que es su esquí de este dragón en el skin graduación y bueno acá ya tenemos acá el dragón graduación ya salió para poder conseguirlo necesitamos tanto al dragón fantasma que lo conseguimos solamente cruzando un dragón tierra con un dragón oscuridad y bueno el dragón salamandra que ya les había mencionado su prueba salamandra para caerse de espaldas una bestialidad un gasto inimaginable de gemas adelantar lo que son sus batallas bueno si no vieron ese video ahí en la parte de arriba va a ser una sugerencia para que vayan a ese video donde hablo de estos nuevos eventos y bueno aquí está el esquí de la graduación lo reclamamos el día de mañana tempranito ahí está el dragón graduación el dragón fantasma con el dragón salamandra y bueno que más tiene el juego el día de hoy bueno pues se acuerdan que anteriormente les había mencionado sobre los nuevos eventos que se vienen por el aniversario de dragon city que les había mencionado que iba a venir lo que era una nueva isla puxel y había mencionado de que iban a aparecer nuevos dragones chibi la isla puxel chibi no sé si se acuerdan igualmente la sugerencia va a aparecer en la parte de arriba para que se vayan a ese video y ahí se entere todos los eventos que va a haber por el aniversario y bueno les había mencionado que iba a haber una nueva isla puxel chibi del 11 al 18 de abril y van a aparecer nuevos dragones con unos nombres más raros chibichun chibichin chibichón y no no es que me los haya inventado pero como si no me creyeron esa vez aquí les va las imágenes de los dragones chibi comenzando por el dragón chibichun de rareza rara categoría 3 elementos dos elementos solamente tierra y agua y bueno no tienen chibi también me gusta el diseño de ese dragón podría ser chibi por chiquito y bueno si se parece más a un dragón que a los demás dragones que tenemos actualmente el dragón chibichun de rareza muy rara categoría 4 elementos oscuridad tierra y bélico y también es estilo chiquito me gustan también me gusta su diseño el dragón chibichun de rareza épica categoría 5 de elementos bélico fuego tierra y oscuridad igual están muy bien diseñados esos dragones si me gustan no están para nada nada bueno cumplen con lo que es su bueno lo que dicen que es son dragones chibi y bueno el dragón que todavía no les voy a mencionar porque no tiene todavía diseños viene a ser el dragón eh mítico de esta isla el dragón chibichun que es de bueno rareza rareza legendaria categoría 10 por ahí es los elementos si ya están legendario planta bélico oscuridad la imagen no está disponible todavía el diseño pero si ya se sabe que es el mítico de categoría 10 y bueno si no me creyeron bueno pues ahí están los dragones interesantes los dragones están muy bien bueno para lo que se para lo que se pide están bien espero que sean fáciles de conseguir y bueno aparte de estos de estos diseños de los dragones de esta nueva isla puxa chibi se viene una nueva isla una mini isla de 3 días que ya les también les había mencionado la mini isla aniversario del 8 al 11 de abril ahí lo tienen en pantalla puntos iniciales que vamos a recolectar son 100 puntos puntos por recolecto 600 cada 8 horas total de puntos a recolectar son 5500 y bueno ya les había mencionado la famosa prueba del dragón panadero la prueba pastelero para conseguir orbes de este dragón potencial de su grado 1 bueno yo no sabía si lo íbamos a conseguir en lo que era alguna isla un evento o si iba a servir pues no si lo vamos a conseguir lo que es en esta mini isla aniversario y bueno para los que no tienen al dragón pastel también lo vamos a conseguir a este dragón pastel y bueno los dragones que vamos a conseguir acá son el dragón pastel ya lo mencioné el dragón panadero y el dragón bestia salvaje de rareza muy rara rareza épica y rareza legendaria y bueno ahí está el mapa comenzando paso a paso el costo de cada de la ruta para conseguir cada dragón ya saben explicadito para que bueno pues ahí más o menos se den la idea de cuánto van a gastar solamente ya acuerdanse que son 5500 monedas o fichas en ese caso son fichas no monedas son fichas y bueno ahí está comenzando con la primera parte del mapa vamos a tener a lo que es el dragón bestia salvaje de rareza muy rara y bueno pues ahí está ya trazado la que me diría es la ruta menos costosa y el costo del dragón bestia salvaje para que se vayan dando cuenta más o menos lo que tienen que gastar cuánto tienen que ahorrar es de 1900 fichas 1900 fichas de esta isla tipo red 1900 fichas de 5500 por ahí está bien y bueno ahí se viene lo que es la segunda parte de esta isla de esta parte del mapa donde vamos a ver al dragón pastel hasta ahí al dragón pastel por ahí si se dan cuenta vamos a encontrar en esta isla las esencias esencias para la famosa isla trocadero para intercambiar orbes con nuestros amigos de compañeros de alianza los que quieren gastar el costo es una brutalidad son 1400 fichas de estas fichas red pongámosle así así que mejor si quieren conseguir el dragón ahí está la ruta trazada y el costo total para conseguir este dragón 3400 hasta ahí van a invertir ya los 5300 le van a quedar 200 nada más para lo que vendría a ser el resto de la de lo que de la isla ¿no? ya solamente le quedaría 200 de los 5500 no les prometo nada de que va a haber un evento o si va a haber por ahí algún no sé que vamos a reclamar monedas en la isla obsequios o diré fichas en la isla obsequios no les prometo nada yo les digo el costo tal y cual hasta ahí van a ir invirtiendo 5300 y bueno ya en la tercera parte del mapa vamos a encontrar a que vendría a ser el dragón la recompensa mayor de esta isla y bueno pues acá ya comienzo la parte triste para los jugadores que los jugadores que no invierten dinero que solamente juegan por si por diversión los jugadores free no pay to wins los pay to wins alegrense van a gastar más yo ya no pienso gastar en este evento y bueno ahí está la ruta ya está en rojo porque ya es un déficit y cuánto es lo que tenemos que invertir si queremos conseguir este dragón bueno cáiganse de espaldas por la brutalidad que tenemos que invertir para conseguir este dragón no les voy a mentir a este el costo es de 10.600 fichas red si no sé que les digo nada de ahí lo tienen las imágenes los voy a dejar voy a tratar de dejarlas en la descripción les digo si pero igual pueden pausar también el video son 10.600 fichas red no con todos los dragones sino solamente de conseguir lo que es de dragón pastel al dragón panadero la inversión son 10.600 fichas red ya si quieren sumar todo en total son una inversión de 15.900 fichas de las 5.500 que nos da son 10.400 10.400 fichas que tenemos que comprar como dije ahí está la parte triste de este evento solamente el dragón panadero son para los jugadores buy to win que pueden gastar dinero para poder conseguir al dragón en su tiempo en un juego que yo anteriormente jugaba que era se había mencionado Marvel Avengers Alliance a estos jugadores les decíamos Mastercardianos porque usaban Mastercard o Visa bueno pues ahí estaban los buy to win para ustedes este dragón pastelero panadero y la prueba pastelera y bueno eso sería todo por lo que son con este evento de la isla mini isla aniversario para conseguir ya bueno pues ya les mencioné ya el costo aquellos que quieren gastar 10.600 fichas o 10.400 ahí ustedes si tienen el dinero bien por ustedes los que no conformense solamente con el dragón bestia salvaje y con el dragón pastel que también tiene lo que es su prueba que también les había mencionado y bueno esa es la información del día de hoy sé que no ha sido tan agradable esta información ya ahí por el famoso dragón panadero pero bueno pues así es el juego y bueno si les gustó si les sirvió la información les gusta mi contenido de mis videos apoyenme en suscribiéndose solamente tienen que dar click en el botón abajo en la descripción en el botón rojo donde se suscribirse me apoyarían bastante para seguir subiendo más videos de este tipo de este contenido ese tipo de contenido y bueno no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que el youtube les avise cuando suba un nuevo video den like a este video me ayudaría bastante compartan este video en sus redes sociales para que esta gran comunidad siga creciendo cada día más y les traiga más información sobre este juego a los sufridos jugadores de dragon city y bueno conmigo sería todo por el video de hoy nos vemos hasta un próximo video y chao